¿Qué es la idea principal? El documento va a venir una maestra de nivel inicial que también van a leer ellas un documento porque estamos pasando todos por la misma situación y bueno, eso sería lo principal más que nada. No, no, son varias, demasiadas escuelas. Hay escuelas de la ruralidad que hace más de 5 años no cuentan con su edificio, están teniendo clases a 17 kilómetros de distancia los alumnos. Están yendo a lugares de Gualjaina y después, bueno, tanto como nosotros, está la 767, está la 179, la 159, la escuela 8 también está teniendo problemas. Además, la Politécnica que siempre los tuvo, que jamás se arregló nada, lo único que hizo fue un parchecito y listo, seguimos. Es como atar con un alambre, como decimos siempre y bueno, un montón. Si me pongo a enumerar no terminamos más. Exactamente, todos los días aparece un problema más, todos los días se rompe algo más, porque en su momento supuestamente se arregló, pero en realidad no se arregló completamente como debía. Y nada, en la ruralidad, por ejemplo, no se tiene tan en cuenta y no se la escucha o no se muestra, pero está muy mal la ruralidad. Los chicos no pueden estar yendo a 17 kilómetros de distancia desde sus lugares, sabiendo que muchos tampoco cuentan con un vehículo. Sí, exactamente. La 767, por ejemplo, tuvo pérdidas de monóxido de carbono. Se está viendo cómo se arregla. La realidad fue que fue por un cambio de un caño, que no estaba lo completamente largo como debía. Después, ¿qué otra escuela? Bueno, la de Maitén, que también tuvo pérdidas de monóxido de carbono. Y bueno, como esa hay un montón, pero el problema es que tampoco se conocen completamente los casos. Y nosotros nos sentimos completamente vulnerados. Sentimos que nunca nos dan una solución. O sea, venimos pidiendo desde el gobierno, yo arranqué la secundaria en el año 2017, siempre lo digo. Desde el año 2017 venimos pidiendo tener calefacción. Estamos en el 2022, pasamos por una pandemia, como decís, y continuamos igual. Y sentimos que vulneran constantemente nuestros derechos, que tampoco nos dan una solución y tampoco quieren darla. Estamos viendo, estamos viendo si podemos conseguir algún abogado que nos represente y que nos aconseje más que nada.